El contexto electoral de Nicaragua impuso un ambiente de amenaza e intimidación en diferentes sectores del país, incluyendo en la prensa independiente. Los testimonios de los afectados, entre ellos una gran cantidad de periodistas exiliados, está presente sobre todo en las audiencias, luego de que, a pesar de la distancia, mantengan programas informativos que pretenden tener al día a la población acerca de cómo se desarrolla el ambiente de las votaciones. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de la juventud o de las juventudes nicaragüenses? Uno de los más recientes exilios fue anunciado en el programa La Mesa Redonda. Su director, Sergio Marín, se convirtió en uno de los más de 100 periodistas que salieron del país debido a la criminalización del ejercicio periodístico. El periodismo independiente ha sido golpeado por el régimen orteguista, al igual que la mayoría de los gremios en Nicaragua, por ejemplo, el gremio médico, el gremio de abogados. Pero además, en ese contexto también el periodismo ha sido asesinado en la figura de Ángel Gaona, encarcelado en la figura de Miguel Mora, dos veces encarcelado. En la figura de Miguel Mora, más de una centena de radios han sido acalladas o obligadas a la autocensura y casi la mitad de un centenar de periodistas que están repartidos en el mundo, estamos repartidos en el mundo. Me he visto obligada a salir de Nicaragua, a exiliarme, por la represión, por el acoso, por la amenaza y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La periodista Patricia Orozco ahora informa desde la plataforma Agenda Propia. Por aproximadamente 18 años lideró el medio de comunicación Onda Local. Orozco, a pesar de la distancia, considera que la noticia relevante se encuentra en cada uno de los rincones de Nicaragua y lamenta la intimidación que atraviesa la prensa nicaragüense. En primer lugar, la posibilidad de informar a la ciudadanía de lo que realmente ocurre en libertad. Y mucho menos para nosotras y nosotros que hacemos periodismo, para mí el reto más grande es poder informar, efectivamente. Poderles contar a la ciudadanía qué es lo que está pasando en los distintos municipios del país. ¿Por qué? Porque, como vos decías, yo creo que en este país no van a haber elecciones porque no se leímos en varios territorios, entre ellos Nicaragua. Y es una posibilidad de contarle al resto del mundo qué es lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que no fue suficiente exiliar a la gente. Con el exilio, el gobierno lo que hizo fue meterse una daga. Víctor Manuel Pérez forma parte de la generación más joven entre los periodistas independientes nicaragüenses. Interrumpió su carrera universitaria cuando cursaba cuarto año de comunicación social. Jamás imaginó que informar pusiera en riesgo su vida y su libertad. El régimen creo que quiso callarnos y no se dio cuenta más bien que nos dio una ala para romper el muro que nos está poniendo a los periodistas. Y eso a los periodistas nos ha hecho más fuertes, resilientes, porque nos hemos renovado, hemos inventado cosas nuevas, nos hemos salido del esquema que se tenía en Nicaragua de hacer periodismo y vamos a ir adelante. Octavio Enríquez hace periodismo desde que tenía 19 años. En su currículum consta que trabajó para los dos importantes medios escritos en el país, La Prensa y el Nuevo Diario, ambos ya desaparecidos. A pesar del allanamiento, las amenazas de cárcel, las presiones económicas, él considera que el silencio no es opción. Vamos a usar una figura, no tiene un barco con un montón de huecos con donde se le está saliendo el agua por todos lados. Porque es un régimen sin legitimidad que gobierna basado en la violencia política, en la represión. Nosotros los periodistas, y hay que decirlo para poder contar lo que está pasando en el país, tenemos muchos, como se llama, muchas fuentes que nos ayudan a tratar primero de entender qué es el primer paso, entender lo que está pasando, qué es el primer paso para poderlo explicar a la gente. Entonces, ¿en quién pienso? Pienso en los empleados públicos, que un vago amenaza se arriesga, ¿no? Para compartir, digamos, lo que está ocurriendo en las distintas instituciones del Estado. Pienso en esas fuentes que fueron lastimadas por incluir, digamos, en negocios y de repente comparten ciertas informaciones. Pienso en el mismo ciudadano, que está harto de lo que está ocurriendo, y preso de su inconformidad también acude a los periodistas. La prensa independiente nicaragüense asume el exilio, pero no el silencio, adopta la prudencia, pero no se inmoviliza, y sobre todo se encuentra en resistencia.